Helena, a veces conocida como Helena de Troya o Helena de Esparta era, en la mitología griega, la hija de Zeus y Leda, aunque su padre putativo era Tíndaro, rey de Esparta. Hermana gemela de Clitemnestra, también tuvo a como hermanos a los gemelos Castor y Pollux, conocidos como los Dioscuros. Se le llegó a considerar la mujer más hermosa del mundo. Siendo una adolescente fue secuestrada por el héroe Teseo, quien la dejó bajo la protección de su madre Etra, mientras él estaba de aventuras. Durante ese tiempo, Atenas fue atacada por el ejército espartano liderado por Castor y Pollux, quienes recuperaron a Helena y capturaron a Etra en su lugar. Más tarde, cuando tuvo edad de casarse, varios pretendientes intentaron ganar su mano, pero fue Menelao finalmente el elegido. Sería por inspiración de Odiseo que todos los pretendientes fueron obligados por un juramento a ayudar, en caso de que Helena fuera...